Lo que Molleturo propone, ha planteado, es no quedarse aislado, porque significa para nosotros aislarse de la ciudad de Cuenca, incluso de la costa, al momento del cierre del kilómetro 49. Este momento está transitable y lo que ha planteado concretamente es eso, la parroquia. Construir una variante que está firmada mediante acta y que tiene todos los respaldos, eso es lo puntual que plantea Molleturo. El tema es tener una variante de 2.5 kilómetros que cuenta con estudios técnicos, cuenta con planos y que está fuera del bosque protector, como aparentemente aduce el ministerio. Está fuera, ahí están los planos y diseños, no toca absolutamente nada el bosque protector. Entonces, el 90% de la población, de los propietarios, ha accedido. Incluso sé que estos días habló el último propietario, que aparentemente él estaba en desacuerdo, pero él habló con el ministerio. Y les planteó exclusivamente que se haga el trabajo. Entonces, no hay pretexto para que no se haga el trabajo de futuro, lo que demanda es únicamente el paso. Dígame una cosa, él va a esperar que primero se construyan los 2.5 kilómetros para de ahí permitir que se hagan los trabajos en el 49. Eso fue exactamente los acuerdos con el subsecretario. Hace la variante, porque si no, pues no tendría mucho sentido haber empiezo en la variante, empiezo en el 49, nos quedamos aislados, nos quedamos encerrados, con la consiguiente situación de que afecta a educación, estudiantes de escuelas y colegios, personal de áreas de salud, el sector productivo. Y si le decimos a Marcelo Cabrera que, por favor, también reconozca los trabajos que hacemos en toda la zona. Desde el 49 en adelante, hasta el 105, hemos venido haciendo varios trabajos, varias mingas, y nos toca seguir haciendo para poder tener conexión. Entonces, el 49 está, nosotros nunca hemos dicho que está solucionada, sino nosotros habilitamos un paso en mingas de mes y medio, y la gente ha mantenido ahí vigilando, es que no nos cierren. Una vez que esté la variante, como así resolvimos, así firmamos en un acta de trabajo, y así mantuvimos varias reuniones con ese acuerdo, una vez que tengamos ese paso alterno, ingresa, obviamente, a trabajar y tomará el tiempo que le corresponde a la compañía contratista para estabilizar el kilómetro 49.